Adelante. Bien, gracias, buenos días. Iniciamos con la reunión de la Comisión de la Especialidad de Patrimonial. Es la número 27. Así es. Y igual vamos viendo punto por punto y ya lo vamos explicando conforme está futura. Bien. ¿Hay cuoron? Jorge, secretario, va a memorizar ahorita y ya vamos a ver. Gracias. Roberto Venegas Inglés. Alfredo de Jesús. Justificado, ¿verdad? Sí. Gustavo Navarro. Salvador de Jesús Peña Gutiérrez. Presente. Enrique Alejandro de Jesús González. Presidente de la Comisión. El informe es que nos encontramos tres de signo, por lo tanto hay con nosotros. Gracias. Y vamos a ir agotando los puntos del orden del día. El primero de ese incidente ocurrido el 20 de noviembre del 2017 en el vehículo oficial de número económico 597 asignado a la dependencia de seguridad pública y tránsito municipal a cargo de la mujer. Gracias. no te lo hagas bien gracias a poco a poco más sufrido y va a lo mejor voy a entrar bueno, chavales bien, chavales nos pasamos al siguiente que es Jesús de Serra y el Tato Jesús de Serra a la reja no, si no hay un juego es el de es el de es el de pases déjala el primero voy a checarme y voy a estar a ver nada más comentarte ¿quién deseaba José Juan? Juan José así es acompañando no vamos a estar igual primero platicamos con él y si es necesario platicar con Juan José Jesús la idea de invitarte a la comisión esta es la comisión de responsabilidad donde está el cítico municipal Alfredo el servidor como presidente había otros dos regiones que no pudieron darse skin está alguien de contraloría y está y está ¿me llamó a José? ¿tártelo? sí ¿dónde dije? me dijo Alfredo a Alfredo, y a Carina, de la Defendencia del Patrimonio. La idea de invitarlo es para que nos platique acerca del incidente que ocurrió el 13 de octubre con el vehículo 98 de la Dirección de Obras Públicas, y que subió por ahí algunos daños. La idea es escucharlo, hacerle algunas preguntas en caso de que haya dudas por parte de los aquí presentes, después tomar una determinación y notificarle qué es lo que la comisión acordó con el técnico este incidente, y con eso, damos el uso de la opción. Podemos operar a unidades, a recogérmeles de la pifón, entonces, yo voy saliendo a 3 sortidas a 2 años, 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 entre otras líneas y circuitos, previsto que no había nadie, mi médico me había cargado, pero no tuve tiempo de arrancar, en el equipo de la curva, y este había sacate, a este lado, más o menos, como un metro, un metro, o más o menos, medio, no nos alcance a mirar, este, me cifre el exceso de velocidad, y ya que se me impacta en la puerta, o sea, yo tuve el tiempo ya de acelerar, ni nada, cuando yo volvía, estaba sobre mí. ¿Qué tipo de vehiculo era el otro? Una, de grande, de grande, de grande. ¿Quién tenía la preferencia? Él tenía la preferencia. Él iba por... Por circuito. Por circuito. Pero dices que, al parecer iba en... Exceso de velocidad, sí, el tránsito dijo que íbamos como 120, 130, no es para 60, nada más. Bueno, eso, de alguna manera, está de más, porque, para poder aseverar si iba o no, le traíamos un documento de tránsito, igual llegó... ¿Eso fue nada más si no pedimos tránsito, nada más? Sí. ¿No hubo... ¿Era internacional? No. ¿Y luego? ¿Qué pasó? Después del impacto. Entonces, ahí, pues, llegó la seguridad. Un día nada más, porque los muchachos no traían. Este, nos pidieron documentos. El muchacho no tenía ni vicenes, no tenía nada. Este, pues, ya... ¿Cómo se dice el seguro? No, nada más. Me llegó con el muchacho. No sé qué le diría. Nos dieron los... Los... Estos valios para ir a... Se quedó un minuto. No. 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 ¿Tú regularmente manejas ese vehículo? ¿Quién tiene recuerdo de ese vehículo? ¿Quién te lo pasó a ti? ¿También algo? ¿Si tiene licencia de conducir? ¿O profesor de conducir? ¿Cuánto tienes en el área de agrofúbicas? El programa pues dos años No sé si tengan preguntas ¿Alguna mejor? ¿Cómo harás? ¿Alguna mejor? ... yo quiero hablar de porque vino Ángel Reino no sé esa gente nos ha acusado bueno, vamos a A ver más de cara, como es que tiene patrimonio y que es lo que, digo, porque alguien tiene que pagar, como es decir, afortunadamente para un fiel, igual le damos una chicada y ya te notificamos otra vez por, lo hicimos con la invitación, te notificamos por escrito, cualquier duda, igual a través de cualquiera de nosotros, patrimonio es el que tiene más información, pero igual de los acuerdos, la comisión es la responsable de lo que se pone. Entonces, la comisión somos dos, te podemos dar alguna explicación en su momento, a nadie más te puede dedicar la responsabilidad en este tipo de hecho, más que la comisión de las comisiones. Gracias. Vamos a aclararlo, o sea, lo que se determina la comisión, se determina, y el jefe inmediato, o sea, para que también el administrador, a veces, le dieron que no me voy a preocupar, que no me va a pasar nada, o lo que se termina la comisión, o sea, lo que se va a hacer. Igual, cualquier duda, insisto, con un servidor como presidente, o con cualquiera de los integrantes, o por información técnica, por más de una acción compatível. Gracias. Igual les comentas a José y a Álvaro, si tienen alguna duda, igual que no tienen un teléfono aquí. Gracias. ¿Alguien explique? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este... compártense para mí está bien está bien claro ahí me voy a ver el alto y de alguna manera fue bien por eso lo vas a ahorrar y todo lo reclamamos aquí hay algunos cruces según yo entre orquídeas y circuito interior no hay algo que te obstruya y la vista porque es amplia la visibilidad que tienes es amplia no se me hace que más probable es que hayan hecho confianza si a lo mejor el alto nivel existe su velocidad pero esto lo que tienes que hacer es asegurar el terreno funcionario traen preferencia y que de alguna manera el circuito interior si bien no es de alta velocidad si se usa porque hace falta señalamientos porque de repente no hay atención de tránsito pero entonces se ha acumulado de alta velocidad entonces uno tiene que tomar precauciones y más por lo menos un pequeño mi propuesta sería pues el 100% el circuito el circuito son dos militares y dos militares y dos militares yo creo que yo creo que yo del tercero de octubre el seguro había por ahí inmediato el vehículo que sea no le sucedió nada el circuito el circuito entonces ese es el contrato el otro si ya se reparó el funcionamiento del vehículo nada más falta hacer cubrir el gasto del vehículo que es correspondiente a dos mil cuatrocientos mil de hecho ya se publicó porque se nada no me liberaron los vehículos estos vehículos todo el año pasado se tuvo absoluto del municipal y ahora se puede hacer el reposo sí entonces usted diga ¿100? ¿100? ¿100? ¿100? ¿100? ¿100? ¿100? ¿100? ¿100? 2 mil pesos son 3 mil pesos Ah, sí 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 puede hacer ya que no quiero opinar no puede opinar cuatrocientos ocho pesos por فc14 y gananladados sí bueno no sea porque voy a件 jefe el hombre sí, sí porque no viste si, sí entonces cuando en el año Igual puede ser Son 250 Oye, 5 quincenas Sería más o menos como de 500 6 para 200 6 quincenas ¿Les parece? Sí ¿Lo dejan chisme o nos ayuda? A ver 6 quincenas ¿Estamos de acuerdo? Bueno, queremos que no tengan resta Igual le damos la notificación Queda el 100% Apagar en 6 quincenas ¿No? No, 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 no Yo sé No, 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 no No, 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 no Pero bueno El siguiente es el sexto de la Dependencia de Desarrollo Humano y Social a cargo de Carlos Luna Fonce. Este es un incidente que ocurrió en Guadalajara, que igual ya está por aquí el peligro de los lados, que lo voy a inventar. Si hay algo, que ustedes sepan, porque es la presencia de Desarrollo Humano. ¿No? 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 No. ¿No? Carlos, gracias por asistir, gracias por la paciencia de invitarnos a ir a la comisión por el incidente ocurrido el 15 de mayo. ¿Por qué 15 de mayo? Lo que pasa es que ese vehículo estuvo un poco, ese, sin hecho, estuvo un poco curioso, que llamáramos así, ¿verdad, 5? Este, bueno, el Chocó, encontré una ProBus, yo metí un poco después, el vehículo fue detenido en Guadalajara, fue todo a una odisea poderlo liberar. Este, tardamos en liberar, como unos 3 o 4 meses poderlo liberar. Sí, bueno, la idea es que, yo pensé que era un despertazo de la edad americana. Carlos, este, es del vehículo 449, la idea es que nos platiques qué fue lo que sucedió, según, tú vas conociendo. Este, y, bueno, hubo daño al patrimonio del municipio y obviamente tenemos que subsanar esa parte. Para eso tenemos que darle voz a todos involucrar, para tomar una determinación. Aquí es la Comisión de Responsabilidad Patrimonial, donde estamos integrándola el síndico, este, Gustavo, Alfredo y Alejandro. El servidor la preside, nos acompañan en el centro de la Unión Municipal y desde el patrimonio municipal también. Bueno, para que nos están grabando par, esto se quede todo bien. Entonces, que nos platiques qué pasó ese fatídico día, el 15 de mayo. Sí, Guillermo López. ¿Adelante? Sí. Sí, voy a dejarme a las personas del centro, a la celular. Iba con Juárez. No hay un problema que es a Juárez, estaba cerrada en la calle, se ha curado el tráfico, entonces, como me llevo circulando lentamente, casi para llegar a Juárez con independencia, estaba encantado, se puso un rojo, con el verde, pasa el vehículo, cuantas personas, y luego observo a mis laterales, busco el verde, me paso, igual, me entrego un poquito antes del área de la cruz, donde se luna, entonces, vamos a ver con la rueda, un rojo, pero, este, entonces, miro verde a mi lateral, de lo cual, este la calzaba, y en la supervenencia, entonces, este, volteo y miro verde para mí, de lo cual, para mi, a mi rojo. O sea, que como nos dice, con las luces, que no hay por el cruz, o sea, que me cae mucho. Sí, sí, el tránsito, este, en el agua que pasamos, fue lo que yo observé, y estaba en corto para mí, como todos ellos, la misma persona, igualmente, me rojo, el siguiente rojo, y yo le decía, bueno, no diré nada, y en ese momento, cuando voy así, circulando, lentamente, me dio la luz, y me dio la cara, a la cara. ¿Llevabas a las personas, en ese momento, o a las solvias? No, no, la penes iba a... ¿Iba a tener más acampamiento? No, no, únicamente, solo no, no, la penes iba a la crema de personas, que le fue, que se en la creación, que se le prosperan, y se le prosperan, 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 entonces, que se da el impacto, y luego, si, se da el impacto, se queda curva, se va a caer, y este, no es un sistema, que no es un sistema, lo mismo, y se va a bajar, y si nunca la pasa, que no, pero, no, me gusta, pero, la fruta es el mejor, es un bajón, una fruta, para poder, pero, hay que ir a un arreglo, y, pues, lo vemos, hacia adelante, continuamos, ya, pero, ya, 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 , ya, cuando sale el incidente, a quien le hablas primero? le marcé a Ernesto Ernesto, el tema está bien desarrollado y ahí te dijo más o menos que hay el único que me comentó que habla de su comunicante con su verso eso fue lo que hice en su momento, pero no se ha habido y me voy a recorrer los vehículos por haberte involucrado con el macrobús, supongo que es más complicado el impacto fue en el carril exclusivo del macrobús alguien usándolo? si, así es, totalmente no se me dio pero no se me dio por igual con la gente, pero ya es y eso y se trabaja en vehículos este tipo de viajes o de comisiones quien te los incomienda a ti? a quien te dice, sabes que hay que abaratar a la gente también? si quieres entrar en la ciudad si quieres entrar en la ciudad eh... que me refiero a la gente que me refiero a la gente que me refiero a la gente ah, pues bueno pues bueno, por llevar esto, te puedo creer a... como un principio hay un escrito de... hay algo escrito de comisión cuando tú haces a su traslado este... o nada más hay un escrito de comisión es la indicación verbal es la indicación verbal de life y a Cristi le está la indicación Sí, sí, sí. A veces, a veces, en este mapa, el agua, el estrés, el mando o el trabajo, y es bastante dificil. No con su vida. Sí, sí. No con su vida. Sí, bueno, según yo, ¿tiene alguna bitácora de estos vehículos? También remontrada. También remontrada. La bitácora de esta. No hay inscrito de condición Si sería recomendable eso Sobre todo por protección de quienes Para quienes van a mandar Yo soy el director de la arquitectón Llevo por persona Es un anuncio Seguro que tiene un gran regreso Si hay firmado Los vehículos de desarrollo humano Están salados Cada ratito hay incidentes De hecho Tengo un producido un día Para varios años Y nunca solo existen ¿Cuánto tiempo tienes trabajando En el desarrollo humano? En el desarrollo humano Obviamente tienes licencia De conducir El chofer No andaba turbado Dices que ahí no tenías ningún No te había pasado la Y te había pasado la Que era el único incidente Que era el único En elativo de la hicimos De la universidad Y se ha decidido De la universidad Yo no sé qué La circunción Y la de la universidad Y la de la universidad Pero hay igual La persona pasa Entonces Si se encuentran Son los vehículos Entonces Las personas Las personas Están 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 en los ajenos y los vehículos pasaron pero estamos intentando nada más y el otro vehículo si fue y aparte la junta supongo y todo la estancia del vehículo bien, no sé si tienen alguna otra pregunta o la pregunta no se puede alegrar porque ese camión esta urbana está incomodando y por supuesto el acomodato está vencido seguimos esperando a la fecha para ir a a no ver el contrato bueno bueno no sé si tengan duda el acomodato del gobierno del estado donde hacen adictos a municipios una pregunta por ejemplo cuando dicen en un área de trabajo una empresa nunca se han mencionado por estar en un respaldo es que si sucede es por su caso si por eso te preguntaba que si tenia resguard se supone que la dependencia hace los resguardos internos yo tengo un resguardos general que es por Cristina de Alba y Cristina de Alba debe de manejar su transporte dependiendo de los vehículos si 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 en teoría lo que el patrimonio tiene se asignan vehículos a diferentes áreas esas áreas tienen un responsable general del área y ya esa persona que firma el documento donde dice a ver la estaba con el resguardos de Cristina si Cristina lo presta tiene que usar esa responsabilidad a alguien o decir sabes que este vehículo va a ser tuyo y incluso en traslados a veces sucede que el vehículo tiene alguien asignado y de repente se necesita para hacer una vuelta de otra persona eso tendría que estar respaldado con un escrito de comisión o algo que decide responsabilidades y que acredite que está siendo mandado a algún lado para que eso que sirve como como respaldo y como chofer y le sirve también a la otra persona para justificar porque ese vehículo lo trae que no está que se supone que no debe que se trae si no se no se no se no se si no se vamos a darme una checa si es un poquito complicado este asunto por las implicaciones que trae pero igual tomamos una determinación y te notificamos también por cualquier duda igual estamos a tus órdenes ¿sale? de acuerdo gracias gracias que tenga buen día igualmente gracias este este monto es lo correspondiente a a la liberación a la multa el deducible a la multa b a ver que ustedes digan yo él admite que sí fue una distracción quién no sería el tiempo que ha transcurrido ya hubo el incidente, soy responsable pero no me agarre, sale cuatro meses después, cinco meses pero los cuatro meses puedo liberarme porque también él no dio aviso de inmediato ¿hasta cuándo? ya cuando no supieron qué hacer ya que también ya estaba detenido cuando me revisaron, me revisaron ¿y qué estaba procediendo? en esos mismos días, en esos mismos días sí, fue no fue el momento no les avisaron el mismo día primero le hablaron a estos muchachos a Ernesto, primero trataron de solucionar el problema cuando vieron que ya el camino iba a ser detenido pues ya fue cuando a mí me avisaron como a las cinco de la tarde ese día ese día ay, es que ya no sabemos qué hacer y dije, no, pues ya, ya tiene que ser y fue todo de hecho Fabián tuvo que entonces no sé cuántas vueltas ¿el principio sigue ya? no ¿ya está funcionando? yo creo que fue a hacer unas cinco o hay un día ¿por eso? por esto ¿la exclusión es de eso? a poder solucionar ¿hace cuánto que le di que ya no tiene ganas? finales de noviembre y por qué sí, porque fue es un trabajo muchísisísimo resultó mucho trabajo que le dió a veces y no se han ni dos personas o de ese bueno cosa que pero ¿vale? claro vemos como la no se ha seguimos esperando la fecha para la nueva por eso se tiene que tener especial cuidado en el futuro aparte que no es bien tampoco es de la ayuda y soltarlo haciado con alguien que cree el verde y luego está más complicado y el esto este gasto es el total ya sí el gasto lo asumió en quien la primora de la mano con talle este casito obviamente lo necesita 30 30 40 multas por lo que estoy de la visita pero yo no quiero el talle de zapatos aquí viene el rubio de la primera de la generación con como 20 20 20 20 20 20 20 20 de la muta de la generación y de la muta fue el alrededor de los ingresos lo otro fue de la reparación la así es así es ¿quién fue el responsable de que se complica la razón de él o? no sé lo que pasa entonces es que él que habló de esto no sé si el resto de realidad triste yo desconozco como Dios fúbano 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 tratar de es que lo que se debe de ver es que ese árbitro está acomodado todos los comunes son conocidos entonces se debe de ver la demo de la negociación para que no se entiende bien para no tener problemas asumir yo pago la multa yo pago todo donde tengas el vehículo por las consecuencias que va a haber no supieron el tema del seguro de la forma de una manera que usted llevó a un así es a ver pues que recomiendan señores gracias es que esto deberíamos de haber solucionado hace 4 meses cuando no se le quito ¿no? pero no 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 No, perdón, pero me refiero con parte del área de desarrollo de la bronca, tengo que sacarla. No, ya fue mi problema, y decidí que mi área, o sea, muérete y te alegras. No, no, nunca ocupo nada de eso. Pero yo, así siendo un poco consciente, lo correspondiente a la multa y a la liberación, que haciéndoles como el favor de, y obviamente la responsabilidad sería el chofer, pero que sea la dependencia, cargas a los verdaderos mismos, ¿por qué? Es que tenemos que hacer responsabilidad a una persona, fijar responsabilidad a una persona, no al área. Para quien tenga el vehículo de su responsabilidad, que es la delictora. No, puede ser la otra, y ella hay que hablar con su... O a los dos, una responsabilidad compartida. Si hubiera sido algún momento, no hubiera trabajado, y no hubiera trabajado en las personas. Sí, 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 hace un acuerdo ahí con... ¿Admites tu responsabilidad? Sí, pues es que... ¿Y así de fácil? ¿Admites tu responsabilidad y no se hubiera detenido el camino? ¿Estás transmitiendo tu responsabilidad? Si le pagas el golpe de la promoción y te atajas. Se acabó el problema. Así de fácil. Fue una falta de pericia en la parte de gestión, de responder, ¿no? A ver. Ya la ve bien. Pero ahí no hay gente de lo que te he dicho, ¿no? Hace esto. Bien. No, ahí no, lo que... No, ahí no. Lo que... En el programa que han cumplido, claro. No, no han sentido. Sí, lo que pasa es que... Me quedo claro que... Me quedo claro que... Me quedo claro que... Me quedo claro que... Sí. Se me va a dar bien la responsabilidad, pues. Porque trae otras complicaciones. A ver, ¿por qué? Si no tenía el vehículo. ¿Dónde está el escrito de comisión? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Ese chato, pasear a la familia y a la luz. Y... Pero bueno, no vamos a tratar de hacer esto. Entonces, la propuesta sería eso. ¿Cuánto le dijo sería el... Le van a pasar a la presencia. ¿No? ¿Usted sabe hacer la presencia? No. No. No, es que trabajan... No. 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 Sí, bueno, pues que me digan, ah, ya lo hice Y yo les creo Pues bueno, así ¿En cuántas piensan a cubrir? Pues en lo que está de la administración ¿En 6, 15? ¿Cuál es? Es un estajero ¿Cuántos tendrían que pagar? ¿7? ¿El recuerdo de México? Lo tiene Cristiano Ella, así una Quien Él iba de chofer Entonces, ¿sería mandar a los dos? ¿Sería compartida? ¿Sí se puede? Es que ¿Sería que irme contra él directamente? ¿Era el chofer? Pero pensando pues Porque la otra sería Hacerlo responsable de él Y que hable con Cristo Le diga, ven, échame la mano Porque No lo pago No, no sé No, nadie me dijo Le diga, yo no me voy a poner Podrías de su precio Es un precio De mi producto Porque Estrictamente Cristo va a decir No, pues yo qué Estuvo manejando Por cosas Lo van a hacer Si ya lo de acá patinan, no se... Pero los que no llegan a eso, ¿por qué no? Eso se van a lavar las manos. No, pues él fue el que chupó. Yo le avisé angularmente. Tienen que avisarle esa jefe, ¿no? Sí. Chavo, ¿ayudando? Por acá en solo. Por ahí, ¿cómo lo pudiéramos hacer? O sea, ella no le va a gustar. Ella no va a aceptar la función. Pues sí, debe que sí. Vamos a hacer las iniciales. Pues había hecho una partida entre la directora y el chofer. Y yo así, yo lo dije. Van a ver, ¿sola? ¿Quieres que llegue alguna... Una réplica? Lo vamos a aplicar a la función. ¿Te parece? Compartida entre el director. Mucho gusto. Perdón, el resguardo está... El resguardo está en el resto. ¿Directora? ¿A los tres? El resguardo está en el resto. ¿Quién es el resto? Aquí estaba ahí. Sí, ya está. ¿Quieres que lo digan los tres? Responsabilidad compartida Entre Cristi, Ernesto Y este Claro Si tienen alguna duda A ver en cuanto tiempo Que los vayan Entre 3 ¿Cuánto sería? Entre 7 7 300 ¿No es un rapador? Ah, ¿qué es coordinador de Ateneo? Ateneo Ah, deja ver en cuanto es 15 más o menos sería ¿22 qué? ¿22 grados? Entre 3 La estropeguía de 7333 Entre 6 quincenas 1.200 ¿Cuántas quincenas tenemos? 16 Entre 12 quincenas La estropeguía como de 500 Como de 600 ¿Sí? ¿Así? Sí ¿Entonces en 10 quincenas? Cubriría lo correspondiente A la liberación Y la multa Entre paréntesis Son 22 mil pesos Se dividiría entre 3 personas La directora El coordinador De no sé qué Y el chofer Y lo pagarían En 12 quincenas ¿10 o 15? ¿10 o 15? ¿Dije 10 o 12? 12 Es que 12 Para que les quede más o menos de 600 Se lo rima Es que de todas van a ser luchas Sobre todo para que ganan 12 En 12 quincenas Van a tocar de 600 O 15 Van a reaccionar Igual luego los atendentes Y ponemos de acuerdo Pues no, no, no es para eso Espero que no Que nos quiera ver la cara ¿Verdad? Pasamos al siguiente asunto ¿Estamos de acuerdo? Levanten la mano Para que quede Gracias El siguiente asunto Este es para conocimiento Déjame les platico Y la licenciada Nos va a platicar Nos va a dar El conocimiento de eso Diga, platíqueme Escuchame, licenciada Este fue el También de Que llevaba basura Y salió volatando Un amor Y salió a las cosas Así que Pero este Público La basura No avanzamos La basura Perdón Y le dio Pues está en la zona De la zona No ¡No, gracias! Si hay agua Se va con el Las botellitas ¡Ah! De este lado Entonces No hay No hay Y bueno Nosotros que estamos a conocimiento. Nada más para ti. Gracias. ¿Otro de...? ¿Otro de...? ¿Otro de...? ¿Cuánto? En el servicio de los coches, llevo el de... Ah, gracias. A ver, sí, sí. Gracias. Y si no le damos una checada, lo de seguridad que te vas a escuchar, vale. Nada más. Gracias. Ocho. Ocho. Caraca de Jesús. Ya para que te haga pecho. Pero yo aquí, me lo voy a hacer, me lo voy a hacer. Y me lo voy a hacer. Ok. Y me lo voy a hacer. ¡Ay, de veras! ¿Es que hay que hacer una verdad? Gracias a los cochesis. ¡Ay! ¡Jajaja! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo va a ser la carrera? No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, es que, no, es que, no, es que, no tiene que ponerle chat. Gracias por los que asistieron... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 No, no.